Hola a todos yo soy The1EgoMateron y este es mi canal de Youtube el vídeo que ilustraré son una recopilación de todos los vídeos que he realizado hasta el momento segunda parte del especial del juego de My Little Pongy, que es del Rey Sombra o con el nombre del evento. Si es Geof de Cristal Empire, lo hago de esta manera porque me quedaría muy largo el vídeo, o que eso sería todo yo soy The1EgoMateron y este es mi canal de Youtube hasta la próxima y gracias por ver este vídeo xd. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cosquemos de trabajar ¡Gracias! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!